Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Si algún día te vas de casa yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Son mis mellizos y aninicos No hace falta decir que son los niños más bonitos Del mundo entero y que los quiero Que si le pasa algo yo me muero Trabajaré de noche y de día Pa' que no le falte nunca nada en la vida Cada noche y cada madrugada Junto a su cunita el papá os cantará una nana Duérmete niño Duérmete ya Duérmete niño Ay, 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 ay Son mis mellizos Y mellizos Altyazı M.O.K. Altyazı M.K.